¡Hey papá! ¡A mí siempre me tiene mi viejo! ¡Ay siempre! ¡El 16 de julio pa' mí es sagrado! Porque ese día la Virgen me hizo llamar Y ella al verme tan triste y desesperado Vino y te mando al teléfono a contestar No me olvides lo que debes de hacer No me cambies por nadie jamás Porque tú para mí eres la mujer ¡Ay que yo adoro después de mamá! Y en mi pecho figuras como el sol Que ilumina el planeta total Eres el agua de aquel manantial ¡Ay de la fuente de mi inspiración! Y el aroma de la bella flor El perfume de mis sentimientos La pureza que llevo por dentro Y la grandeza de todo este amor Por eso es que quiero ser tu oración Para cuidarte del mal todo el tiempo Por eso es que quiero ser tu oración Para cuidarte del mal todo el tiempo Y con todo el corazón Para el gordito y el mochito González ¡Esa es mi raza! Para Dios me de Jesús Mis ángel Y el gran Martín y Elías Los hijos de patria ¡Ay, hombre! Yo quisiera vivir de los recuerdos Pero recordarte tanto eso a mí me afecta Y aunque todas las preguntas tienen sus respuestas Pero en el caso mío yo me desespero Porque quisiera llegar a un acuerdo Te pregunto y no contestas nada Será que ya me sacaste del alma Y quieres emprender otro camino O si vamos a quedar como amigos O de amores como me juraste O dime lo que yo pueda ayudarte Pa' buscarle la solución A esta horrible mortificación Que es la causa de tanto pensarte Y aunque quiera no puedo olvidarte Porque vives en mi corazón Por eso es que quiero ser tu oración Vida mía, mi amor, pa' cuidarte Por eso es que quiero ser tu oración Vida mía, mi amor, pa' cuidarte Por todo el tiempo Y así de cuento Ha dicho el responsaje Y su muchacho ¡Uh! La verdad es que quiero ser tu oración